Buenos días, amada iglesia. Qué privilegio de estar conectados del día de hoy con Dios y su palabra. Estamos a punto de iniciar CDF Niños Online. Llama a los pequeños de la casa para dar inicio a esta increíble aventura. ¿Cuántos quieren empezar este tiempo? ¡Yo! Nosotros también. ¿Están listos? ¡Sí! Entonces, vamos a dar el mejor de los aplausos para que la ruleta empiece a girar. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡A girar se ha dicho! Títeres Jesús estaba con sus discípulos y sabía que había llegado el momento de dejar este mundo. Así que, les prometió que no estarían solos, porque enviaría al Espíritu Santo para que siempre los ayude y esté con ellos. Él les enseñará lo que es la verdad. Tiempo después, en la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Los discípulos, vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu les indicaba. Extranjeros que estaban de visita en Jerusalén, escucharon a los discípulos hablar de las maravillosas obras de Dios en muchos idiomas y estaban asombrados. Entonces, Pedro les recordó lo que Jesús había prometido. El Espíritu Santo vendría a bendecir y ayudar a las personas. Eso hizo que muchos se arrepientan de sus pecados, vuelvan su corazón a Dios y sean bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Después de recibir al Espíritu Santo, los nuevos creyentes empezaron a recorrer pueblos y ciudades lejanas para hablar a la gente sobre todo lo que los discípulos les enseñaron. Compartían las buenas noticias de salvación, oraban y adoraban juntos, hacían milagros y ayudaban a los que necesitaban. Mira el globo que tengo en mis manos. Es un globo muy bonito, ¿cierto? Pero para que este globo pueda cumplir con su propósito, alguien debe soplar en él primero. Ahora, el globo está lleno y podemos disfrutar de él. Asimismo, tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo sople aliento de vida y nos llene para poder ser todo lo que Dios quiere que seamos. Actividad La palabra de Dios dice en Efesios 1.13 que cuando creemos en Él, somos marcados con el sello del Espíritu Santo. Vamos a hacer la actividad. Para la actividad, necesitamos los siguientes materiales. Témperas de colores, un cepillo de dientes que no utilices, tijeras, hojas de papel bonds y, en el link de la descripción, descarga el logo de nuestra iglesia para la actividad. Recortamos nuestra imagen por el borde exterior e interior y obtenemos nuestro sello. Colocamos la plantilla sobre la hoja de papel bond. Recuerda cubrir la superficie con hojas de papel para que no se manche. Tomamos la pintura de colores y empezamos a salpicar con el cepillo de dientes. Utiliza todos los colores que tengas. Sacamos la plantilla y lista la actividad. ¡Que te diviertas! Gracias, Stefi. ¡Qué importante lo que acabamos de aprender, niños! El Señor nos envió un consejero para que nos guíe por caminos de bien. Eso significa que este consejero tiene una voz. Y lo más increíble, que nosotros estamos diseñados para escucharla. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Cada día debes buscar la presencia del Espíritu Santo para tu vida y anhelarlo con todo tu corazón para que te llenes de su poder y puedas experimentar una vida en victoria siempre. Lo primero que debes hacer es reconocer que el Espíritu Santo es real y está junto a ti. Ahora sí, vamos con el búho sabio para escuchar el versículo de esta semana. ¡Adelante, búho sabio! Versículo de la semana ¡Gracias, postursanti! ¡Hola, niños! Bienvenidos a mi rincón favorito. Es tiempo de la sabiduría. Vamos al gran libro para descubrir el versículo de esta semana. Segunda de Corintios 3.17 Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si quieres vivir en libertad, al Espíritu Santo todos los días debes buscar. Una vez más. Segunda de Corintios 3.17 Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¡Chao, niños! Vamos a orar. Es muy importante que hoy lo hagas con todo tu corazón. Cierra tus ojos, por favor. Amado Padre Celestial, hoy nos damos cuenta que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, hoy queremos abrir nuestro corazón y pedirte, Espíritu Santo, llénanos. Llénanos de ti porque entendemos que tu guía y tu voz es lo que necesitamos para que cada día caminemos en bendición. Hoy decidimos, Padre, confiar en que su voz nos va a hablar y en que nosotros lo vamos a escuchar. Gracias, Señor, por llenarnos en esta mañana con tu precioso Espíritu. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué bendición! Gracias, Dios, por enviar tu Espíritu a nuestras vidas. Recuerda, buscar al Espíritu Santo con todo tu corazón este mismo día y deja que Él te llene y hable a tu vida cada vez que tú lo necesitas. Gracias por acompañarnos, niños. Nos vemos la próxima semana para una increíble aventura en CDF Niños Online. Y recuerda, visita nuestro canal, darle like a nuestros videos y compartirlo con todos tus amigos del norte, del sur, del este y del oeste. Chao, niños. Y que la bendición de Dios les acompañe hasta el infinito y más allá.